hola mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y como siempre un gusto enorme hacer todas estas demostraciones para ustedes en particular quiero agradecerles su preferencia quiero invitarlos a que se suscriban y me regalen like en la parte bajita de este vídeo bien en esta oportunidad les quiero hablar de un artículo muy particular que es lo que vendría siendo llamado en inglés modular slip system en español vendría siendo como sistema de dormir modular ok este es el saco de dormir o el sleeping bag que se usan en el army de los eeuu ok y bueno quiero hacer la demostración en particular con este saco de dormir porque es el que usan en general todos los soldados de aquí del ejército de los eeuu ok no voy a hablar de los otros sistemas de sleeping bag voy a hablar nada más de éste y va a ser el objeto de la demostración ok bueno como pueden ver ya hablando en concreto de esto pueden ver el tamaño de esto voy a pararme acá como en proporción lo voy a poner aquí a un lado mío pueden ver el tamaño de esto ok es un poco grande se llama modular porque tiene varias piezas que lo componen ok ya cuando lo saque y lo extienda en el suelo en un momento van a poder apreciar lo que les digo ok pero de momento bueno esto lo empacamos así de esta manera y para sacarlo lo voy a abrir aquí en este momento él tiene por acá una especie de boca ok y esto se liberan los broches las correas y ya aquí se abre ok entonces como pueden ver ya aquí está metido voy a proceder a sacarlo ok pero quería mostrárselo desde el inicio para que vieran cómo venía como bien empacado y bueno vieran las correas el sistema que tiene esto es como una especie de todas estas correas son como una especie de arnés que sirve para ponerlo más apretadito más ajustado y ocupe menos espacio ok voy a abrir por acá y voy a empezar a sacarlo van a ver lo voluminoso que es esta es una parte de él ok voy a sacar la otra ok ya aquí lo he sacado por completo voy a poner la bolsa para acá a un lado ok aquí tengo dos piezas voy a separarlas aquí tengo lo que vendría siendo la esta voy a hacerlo en orden esta es la pieza exterior ok esta es la que va por fuera esta vendría siendo la pieza intermedia y ya esta es la pieza la una de las más gruesas ok que iría internamente esto se puede usar por separado o se puede usar junto todo dependiendo de qué tan qué tan frío está el ambiente ok así que bueno mis amigos ya lo tengo por acá aquí tengo mi saco de dormir militar ahora acompáñenme vamos a extender esto en el suelo para que vean con más detalles de qué se trata ok mis amigos ya aquí he extendido como pueden ver aquí en esta parte las tres piezas de el saco de dormir ok allí las pueden ver con más detalles que hay una sola pieza acá que no la puse al lado de ellas que es el bolsito ok lo voy a poner por acá y bueno ya aquí se los voy a mostrar más con detalle ok la razón por la que lo he puesto separado es porque yo quiero que vean las partes en las que consiste este sleeping bag en verdad es uno solo pero tiene tres componentes que se pueden usar por separado cada uno de ellos o se puede usar todos en conjunto lo primero es mostrárselos así y después los voy a poner todos juntos y van a ver cómo sería si lo fuera a usar los tres de una vez ok primero les voy a explicar este primero esta primera capa esta es como la parte que cuida que nos cuida del intemperie cuando estamos durmiendo ok esta es como la parte de la del forro exterior este es como la parte exterior que de hecho pueden ver el camuflaje ok este camuflaje es una versión antigua que aún la sigue usando aquí el ejército en alguno de los equipos que ellos dotan a los soldados ok entonces bueno esta vendría siendo la capa de exterior ok estas dos vendrían siendo las partes que van adentro de ésta ok cualquiera de ellas dos que la ustedes las decían usar adentro de ésta estará bien sólo que estas dos por lo general son las que se colocan adentro de ésta ok pero eso va a depender de la temperatura eso va a depender de qué tan frío está el ambiente si ustedes están en un sitio que no está muy frío puede que usen nada más la intermedia ok ya que no pueden tampoco abrigarse excesivamente si no lo necesitan ya que no van a poder dormir tampoco porque van a estar demasiado caliente ahora también pueden usar esta nada más estas más gruesas ok y es para un poco unas temperaturas un poco más más frías más bajas todo va a depender qué tan frío está el ambiente como ya les he dicho en conjunto estas tres piezas estando colocadas una adentro de la otra y adentro de ésta pudieran aguantar hasta menos 10 grados centígrados ok esa es básicamente la máxima capacidad de resistencia de al frío que tuvieron ellas dos y en la que una persona pudiera dormir ok sin embargo hay algo que hay que comentar que es con respecto al aislante que hay que colocar abajo de los sistemas de sacos de dormir porque sea este o sea un sistema de sacos de dormir regular que compra en la calle para camping etcétera siempre deben colocar un aislante porque si no no va a funcionar correctamente ok así que bueno ya les mostré este ahora les voy a mostrar este por acá como pueden ver esto está hecho de un material de a ver voy a abrirlo esto es una especie de górtex y nylon ok ok allí ya lo abrí pueden ver es un material bastante suavecito ok no es áspero no es incómodo y esta es la parte de la cabeza ok ya supónganse que ustedes ya se metieron acá entonces esta es la parte donde va su cabeza y está con estas cuerditas ustedes lo apretan y bueno cubren allí su rostro aunque igualmente nosotros usamos ciertos accesorios ok para cubrir nuestra cabeza ya que a veces el frío es bastante bastante fuerte igualmente esta y esta pieza por acá la voy a abrir a ver miren tiene hasta un sistema acá de botones para no poner el cierre y poderse abrir más fácil son estos botones que están acá ok se juntan y ya y tiene su parte de cabecera también ok fíjense que tiene su sistema aquí sus cuerditas ok sus cosas y bueno en general es el mismo concepto ok así que ya habiéndose los mostrado así estas son los tres componentes que componen el saco de dormir militar ok ahora los voy a poner todos juntos y se los voy a mostrar cómo sería si se usarán en conjunto acompáñenme ok mis amigos ya estoy por acá de vuelta ya he colocado los tres componentes de mi sleeping bag juntos ok aquí lo pueden ver he colocado acá al lado otro componente que no es parte del sleeping bag solo quiero hablar rápidamente de él esta es una cobija térmica le dicen en inglés poncho liner y se usa para hacer un aislante entre el suelo y el saco de dormir ya que no importa qué tan bueno sea el sleeping bag o el saco de dormir que aguante o resista 10 menos 20 o menos 10 menos 15 grados resulta que si ustedes no tienen un buen aislante del suelo entonces esto no va a ser tan efectivo ok así que se los muestro por acá esto es una especie de de cobija es térmica es anti agua y sirve para aislar del suelo existe otros componentes que son como una especie de colchonetas que uno coloca y son inflables y hacen más distancia entre el suelo y el sleeping bag porque recuerde todo en el frío todo es a base de distancia una pulgada dos pulgadas tres pulgadas de aislamiento hacen la diferencia ok por eso es que ustedes ven que la gente en el frío ellos se visten con chaquetas que se los hace ver como abultados porque lo que están creando es una distancia entre el cuerpo el calor corporal y el frío del exterior ok aquí les voy a mostrar rápidamente cómo se ven los tres componentes juntos ok aquella cosa que está allá es el bolsito en el que todo esto se mete allí ok bien este es el el forro o la primera capa la primera parte del sleeping bag o del saco de dormir esta es la capa intermedia y ésta vendría siendo ya la última capa ok todas ellas tienen su forma acá para la cabeza como les mostré está también y una que ustedes se meten aquí se cierran esta parte acá del estuche si lo pueden ver mire que todo queda metido allí adentro y ustedes básicamente se tapan allí el rostro sin embargo en la en la actividad real no tengo aquí ninguna foto para mostrarles pero yo cuando usado esto en las maniobras reales con frío una temperatura bastante baja yo he terminado usando algunos gorros en la cabeza y cosas así para poder dormir ok ya que no es fácil lidiar con el frío bien como ustedes determinan si van a usar los tres componentes que les estoy mostrando acá o van a usar uno solo o dos bueno yo les tengo una sugerencia si ustedes en algún momento adquieren un sleeping bag de esto un saco de dormir de esto cuando yo estaba adentro de tiendas de carpas yo no uso este forro este 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 forro camuflado porque este un forro que protege de la intemperie en caso que les toque dormir así en el bosque ok ahora lo que uso son las partes internas estas que están acá o ésta o ésta cualquiera de las dos una es más gruesa que la otra así que obviamente si hay mucho frío van a usar la más gruesa si hay menos frío van a usar la más liviana porque es que el asunto con esto con los sleeping bag esto es para dormir ustedes tienen que estar cómodo tienen que estar con una temperatura no muy fría y no muy caliente este saco dormir tiene la particularidad que esto es de un material de vortex y nylon entonces permite que sea transpirable o sea que si ustedes sudan un poco cuando están durmiendo que es algo normal la humedad no se queda adentro sin embargo también ustedes tienen que usar la vestimenta adecuada para ingresar acá y dormir porque si se meten con excesivas ropas va a ser bastante incómodo probablemente no van a poder dormir porque va a haber un choque térmico estar muy frío afuera y adentro van a estar sudando entonces cada vez que abran el saco dormir imagínense les va a entrar el frío y se van a sentir bien mal ok porque en frío extremo no pueden estar mojados ni pueden estar húmedos ok así que bueno en sentido general este es el sleeping bag militar que se usa aquí en el ejército de eeuu hay algo muy particular que les quiero mostrar aprovechando ahorita que estoy aquí en el bosque a ver ok aquí está aquí ustedes pueden ver unos árboles que casi se cayeron están rotos ok están es agarrados allá a ver este sol me está le voy a poner aquí la mano un momento para que puedan ver esos esos árboles están sostenidos allá como por una especie de las ramas de los árboles que siguen en pie lo sostuvieron ok si a ustedes les toca en algún momento montar su sleeping bag en algún sitio nunca se vayan a poner abajo de un árbol a medio caer ok aquí yo he visto cualquier caso de accidentes mira historias increíbles y uno dice oye pero como se fueron a poner allí no se dieron cuenta el peligro no a veces la gente ve esto ok unos árboles a medio caer y dicen hay aquí aquí hacemos un techo y amarran hay un toldo y una cosa y se ponen abajo y resulta que ese árbol ahí donde está pesa 40 libras y con la velocidad del impacto impacta como si pesara 150 y muchas muchas personas han muerto porque se han puesto a acampar debajo de árboles a medio caer inclusive por allá al fondo a ver que no se ve aquí el reflejo de la luz no sólo se pueden ver esto que están acá hay unos allá al fondo que yo los puedo ver y están allí a medio caerse así que siempre mucho cuidado mucha precaución aprovecho de mostrar eso ya que tengo aquí pues todo este equipo desplegado y la idea es esa que hay tratar de darles la mayor cantidad de información en casi cada una de las demostraciones que les estoy dando ok bueno mis amigos estoy muy feliz de haber hecho esta demostración espero que les haya gustado el vídeo mi nombre es manuel espinoza esto es espinoza vento y nos vemos en el próximo vídeo bye